Carla Romero es una joven graduada del programa Súperate y la Sal, y ahora se dedica a la programación. Afirma estar agradecida y entusiasmada por ser parte de una nueva iniciativa donde tendrá la oportunidad de trabajar en una empresa de diseño y desarrollo de software. Súperate me ayudó a formarme en sistemas informáticos y ahora, gracias a ellos, he logrado obtener mi primer empleo como programadora en Talco Américas. El programa Súperate ha firmado un convenio el cual permitirá a jóvenes graduados a tener acceso al programa de entrenamiento de la empresa Aplaudo Estudios, el cual consiste en una beca remunerada con una duración de tres meses en las tecnologías más demandadas a nivel mundial. Una gran oportunidad para estos jóvenes que tienen este alto deseo de compromiso de superación, en el cual unimos estas oportunidades que ofrece esta gran industria del talento digital. Concursos, capacitaciones, webinars en las cuales van a poder terminar de formarse en toda la parte de programación, desarrollo, análisis de datos, marketing digital. Adicionalmente van a poder aplicar al programa de trainee. Al completar el programa, los jóvenes tendrán la oportunidad de ser seleccionados para una plaza laboral en la empresa. Creemos de verdad que las oportunidades para entrar al mundo de tecnología parten por educar a la población más joven en El Salvador. Cuando vemos todo lo que Súperate ha logrado en los últimos años y el esfuerzo que han hecho para poder poner una base tecnológica en cada uno de los jóvenes que se gradúan de estas promociones, nos llena de mucha alegría y nos llena de mucho entusiasmo pensar que podemos hacer una alianza como la que hemos firmado hoy. Al igual que Carla, otros jóvenes graduados tendrán la opción de ser parte de esta beca remunerada. Para más información sobre el programa Súperate puede visitar su página web superate.org.sb o sus redes sociales. Eva Velasco, TCS Noticias.